hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y esta es la segunda parte del vídeo de jorge pérez porque resulta que lo puse de estreno el que está allí y se quedó callado de repente se cortó donde no era y es que no me había dado cuenta que el programa de edición me falló y entonces he tenido que dividir el vídeo de jorge pérez y la supuesta de deslealtad con alba carrillo pues he tenido que dividirlo en dos partes me ha llevado un disgusto enorme porque el estreno estaba yendo bien había bastante gente y de repente se corta el vídeo y finaliza sin haber terminado yo de decir lo que quería decir pero bueno esta es la segunda parte espero lo disfruté y ya te digo que esto es simplemente mi opinión muy personal de lo que creo yo realmente que sucedió entre alba y este jorge pérez yo sí creo que sí que hubo lío pero yo creo que hubo una firme intención de provocar todo esto por parte de alba carrillo y él cometió el error de no contenerse frenarse en fin que ya estamos grandecitos bueno mi gente bella espero que disfrutes este vídeo la continuación de la primera parte del vídeo de jorge pérez y estos besos que se dio con alba carrillo en la fiesta de unicorn contents yo le dijo hija tantos hombres libres que hay en el mundo porque te vas a liar con una persona que ya está casada eso no te deja a ti en buen lugar quizás suene esto muy antigua pero es así eso no te deja a ti en buen lugar búscate tantos hombres libres que hay por ahí hay que es el amor que no 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 ese hombre también al mismo tiempo pues y respeta a su mujer liándose contigo es que las cosas son como son es decir a mí no me vengan a vender hoy en día ese feminismo que la mujer es libre hace con su cuerpo y con su vida lo que le da la gana y que si quiere tomar a un hombre casado pues que lo tome pues no está bien yo opino así sé que voy a recibir muchas críticas pero es mi pensamiento entonces hoy pues eso en la tarde se va a sentar ella y va a responder por esa frase que además es muy evidente casados y tarados no me importa me he saltado todos mis principios eso es lo que decía alba carrillo y jorge pérez pues bueno ayer yo creo que consiguió lo que quería cayó en la en la en las garras de alba carrillo cayó redondito pero esto es también por la parte esa de de la parte del físico no que es una mujer altísima bellísima guapísima habladora bueno en fin que te que te coma el coco y a este pues cayó redondito y por eso yo sinceramente la excusa del de que estaba un poco bebido quería pasármela bien no o sea el anillo de casado no se te cae de la mano porque estés bebido y eso te recuerda con quién estás casado y no te va a borrar el hecho de unos traguitos y de unas luces oscuras y una música y una mujer escultural delante que estás casado que eso es imposible por eso que él está arrepentido no este y por ahí se dice no se sabe si ya ellos tienen ya una relación y esa noche con los traguitos y toda la adrenalina encima pues ha salido el gordo y se han besado y ya está bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar espero no parecer anticuada pero bueno yo soy este mi pensamiento es libre yo pienso así este que esta mujer sabiendo que tiene él una relación tan ultra estable no tenía que ir a picarlo a picarlo a picarlo para que cayera se y ahora se ha montado toda la que se ha montado ya veremos mañana en sálvame se van a aprovechar de esta historia veremos además lo que cuenta alba carrillo que drama va a vender porque se va a venir como la mujer más digna que es libre que hace lo que le da la gana con su vida y que jorge pérez un adulto y él sabrá lo que hace claro que si jorge pérez un adulto que está casado pero tú no te metas con hombres casados es mi pensamiento y ya está tanto hombre que hay además que esto es una mujer veterana que además él tiene ella tiene una cosa que de que ella se lía con hombres y después los destroza los destroza en los platos y los destroza en las revistas y portadas y con eso además hace dinerito hay qué honrado y qué bien viva el feminismo pues no bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo pues nada regálame tu like si es la primera vez que me escuchas y compartes mis opiniones suscríbete activa la campanita y nada mi gente bella nos vemos en el próximo vídeo chao